1.300 pequeños basquetbolistas van a jugar hasta el mes de diciembre en la Liga de Verano. La fiesta deportiva del baloncesto infantil y juvenil se protagonizará a partir del sábado 27 de julio con la realización de la Liga de Verano organizada por la Fundación Enrique Caballito Ceballos. En este campeonato tenemos más de 70 equipos. Hemos unido escuelas de basquetbolistas, estamos tratando de incentivar a quienes hacen el trabajo más duro acá, que son las escuelas deportivas. Con total éxito finalizó la Copa Solense de Fútbol Infantil y Juvenil, que fue desarrollada en las canchas de Fede Nador. La escuela Milton Kimí destacó con tres títulos. El secreto está en los entrenamientos de los chicos, en la constancia de los padres. En esta edad se refleja todo con los padres para que ellos vayan. Y está en eso, está en eso con los chicos que vayan a los entrenamientos y todo. La Copa Puerto Hondo se competirá desde los 8 años hasta los 18. Y los campeones de las categorías, sub-12 y sub-16, participarán a nivel internacional. Gracias a unos esponcios que nos están ayudando, de Estados Unidos y de Portugal, tendremos la oportunidad de ir a un torneo en Chile. Gracias.